ok pues este video no va a tener nada de memes, creo que no va a tener nada de gracioso, creo yo pues básicamente no estuve jugando en todo el match y estuve usando otra cuenta creo que era sacando una arma de competitivo, haciendo unos puntos, no recuerdo muy bien y pues en el primer match estuve usando Pulse, bueno de por si en el anterior match estuve usando Pulse ya que está bastante buena y pues la verdad que no sabía que usar y veía mucho auto rifle y mucho Pulse y pues decidió usar la Vigilant Swing que no la había probado después del buff pues que pasa que esto fue un match que entre comillas pudiera decir que fue bastante suety un match que lamentablemente perdí, pero un match que me gustó bastante estas cosas pasaban en competitivo antes, en la cual todo el mundo era Hank Cannon, obviamente no Forgotten pero se hagan muchos matches suety, bien tryhard, en los que a veces uno hace unos combats bien buenos en los que a veces daba pela obviamente, pero si y pues esta vez tuve esa sensación y por eso quise traerla también estuve todo muteado porque yo estaba jugando solo y pues estaba muteado así que pondré una musiquita y ya, pero nada, en el segundo round ya me puse lo que fue Hank Cannon y pues nada, se dio un match bastante buena, bueno perdón, fue bastante suety por decirlo así y me gustó bastante, así que espero que les guste, fue bien intenso, fue suety y bueno estuvo bueno y estoy usando All Fashion que creo que tenía Kill Clip y Kill Drop y está bastante bueno y esa escopeta azul, así que nada, espero que les guste, chao Chau, 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 chau Chau, 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 chau Gracias por ver el video. 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 Gracias. Los dejo que el mejor a otro mundo. Vamos a ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.